Va. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Hoy día, en nuestro curso de geometría, ¿no? Geometría, medida de la tierra, profe. Vamos a analizar y poner nombres a los triángulos, ¿ya? Cada triángulo, según su forma, según los huequitos que hay adentro, se va a llamar y vamos a ponerle un nombre, ¿está bien? O sea, vamos a clasificar. Hoy haremos clases, clases, clases de triángulos, ¿ya? Vamos a clasificar. Clases de triángulos. Ahí está. Clases de triángulos. Clases de triángulos. Se va a clasificar. Según los ojitos, por ejemplo, tengo mi triángulo acá. Según estos ojitos de las esquinas, llamados ángulos, según esto, según su forma, se va a llamar y denominar, según la medida de estos ángulos, ¿ya? Según los ángulos, según los ángulos, vamos a ponerle nombre. ¿Cómo así? Mira, si tienes un triángulo en el cual estos ojitos son chiquitos, ¿qué quiere decir que son chiquitos? Que son menores a 90 grados. Si tienes estos ojitos que son menores a 90 grados, el triángulo se llamará agudo. ¿Qué? No, 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 miento. El triángulo en el cual sus ojitos, por ejemplo, son menores a 90, 50, 70, propia, hasta acá 120, por clase pasada, 60. ¿Está bien? Te das cuenta que los ángulos son chiquitos, no llegan a 90. Cuando son menores a 90, esos angulitos, el triángulo lo vamos a llamar triángulo-acutángulo. Acutángulo, profe. Acutángulo. ¿Está bien? Ya está. Profe, ¿pero qué sucede si mi ángulo es 90? ¿Qué sucede si mi ángulo es 90? ¿Tiene un nombre? Sí. Este triángulo es famoso. Recto. Excelente. Ese triángulo es famoso porque el cuadradito le hizo famoso. Es como adorno. Es un triángulo como adorno. ¿Está bien? Ese triángulo se llama rectángulo. Triángulo recto o triángulo rectángulo. Triángulo recto o triángulo rectángulo. Ahí está. ¿Ya? Listo. Profe, ¿y qué pasa si mi ángulo se pasa de 90? O sea, tienes una bocaza. Una bocaza. Se pasó. Ah, ya. Por ejemplo, vas a ver un ángulo de 110, 140 grados. Si tú ves un ángulo de 140, se pasó de 90. Ah, ya. Ese triángulo se llama obtuso. 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 Obtusano. Viene del ángulo obtuso, ¿no? Obtusano. Ahí está. Les presento a los tres triángulos. El más famoso de ellos tres y que se utiliza constantemente es el recto o rectángulo. Pero, más que nada, se utiliza bastante. Bastante, bastante, bastante. ¿Ya? En los dos ángulos, muy pocas veces. Muy pocas veces. Esto es famoso. Lo vamos a utilizar. ¿Ya? Profe, ya clasifiqué según los ángulos. Ahora vamos a clasificar según los lados. ¿Se nota este verde? Sí, ¿no? Ya. Ahora vamos a clasificar según los lados. Según los lados. Vamos a clasificar. ¿Ya? O sea, profe, ¿cómo es eso? Te explico. Te explico, te explico, te explico. Si un triángulo tiene todos los lados diferentes, si un triángulo tiene todos los lados diferentes, se va a denominar el escalero. ¿What? Este es muy importante para mí. No el nombre, sino... Profesor. Los dos siguientes que voy a poner. Uy, apareció una... Profesor. Apareció una señorita que quiere ingresar. Una comadre. Ya, continuamos. Profesor. Si yo tengo un triángulo en el cual los tres lados son diferentes, tronquito, gusamito y dos ratitas, todos son diferentes. Este triángulo. Este triángulo se llama escalero. Este triángulo se llama escalero. Profesor, ¿lo vamos a utilizar? No mucho. Esto no se utiliza mucho. Estos dos que vienen, te tienes que recorrer por algo. Para toda tu vida. Para toda tu vida. Pues, profe, cuando dos lados son iguales. Si usted tiene un triángulo en el cual te diga, se tienen dos lados iguales. Ese triángulo te tienes que recordar para toda tu vida. Así como tu primera enamorada, ¿te recuerdas? La que te trampeó. La que te terminó por no serle fiel. Y ya, ya. No te olvides, todavía igualito. Igualito no te tienes que olvidar. ¿Está bien? Es tu primera experiencia. Isósceles. Esto, esto, por favor, no te olvides. No te olvides. No te olvides. ¿Ya? Profesor, ¿cuál es la característica de esto? Si tienes dos lados iguales, los ojitos que lo miran a ellos van a ser iguales. Muy importante esta aportación. Los ojitos que lo miran, esto y esto, van a ser iguales. Si tú llamas teta, el otro va a ser teta. No te olvides, por favor, eso. Isósceles, lados iguales, ojitos iguales. ¿Está bien? Y por último, por último, profe, ¿qué sucede si los tres lados son iguales? Mi tronco, mi tronco y otro. Equilátero. Ese triángulo excelente, Patrick, se llama equilátero. Estos dos últimos que acabo de determinar, se utiliza bastante, Capriones, por favor, que tienes que saber sí o sí. ¿Sabes por qué? Por sus características, pues. Lados iguales, ojitos iguales, te va a servir. Y si en el equilátero, este más poderoso todavía, en el equilátero los tres son iguales, sus ángulos también son iguales. Y siempre va a ser sesenta, sesenta, sesenta. O sea, si tú ves un triángulo en el cual, mira, ¿cómo es esto, ah? Si tú ves un triángulo en el que aparece sesenta, siéntete feliz. ¿Sabes por qué? Porque si hay un sesenta, bueno, hay dos sesentas, profe, todos los lados son iguales. Y puedes atacar a ese problema por ahí. ¿Está bien? Te sientes ya, profe, si yo veo dos, tres lados iguales y no me dan los angulitos, ponle, pues. Plajeas sesenta, sesenta y lo pones. Para eso sirve, ¿ya? Por eso se utiliza bastante estos triángulos, estos dos últimos que te acabo de mencionar, por favor, ¿ya? Y ahorita con estos vamos a destruir algunos ejercicios de tu libro, ¿ya? Para tu tarea, para tu tarea. Libro, sacas tu libro, sácalo, cambió, sácalo, 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 al toque, ¿ya lo has sacado? ¿Sí? Ya, uno. Empezamos con el uno, dirigida. Dirigida. Ah, ok. Ahí está. ¿Qué dice tú? Uno diri, profe. A ver. Una movidita. Muévete, muévete. Ahí está. Muévete. Ahí está. Uno. Mira, ¿qué dice? Me da mi triángulo. ¿Qué página es? ¿Qué página es, Pati? Ciento treinta y dos. Ahí está. Mi amigo es, saca que diga. Ciento treinta y dos, señorita Félezis, apúrate. Ábrelo, sácalo y escribe. Ya lo tengo. Dice así. A ver, te da tu triángulo que se muestra a continuación. ¿Está bien? ¿Qué dice acerca de tu triángulo? Dice, mira, A, B, C. Por acá, pepito. ¿Qué más? Profe, acá me están dando el X. Profe, acá me están dando 20 grados. Ya, ¿qué más? A partir del gráfico se sabe que AC es la base del triángulo isósceles. A, B, C. ¿Ves? ¿No dije? Triángulo famoso, sí o no. Se utiliza constantemente. Dice, AC es la base del A, B, C. AC es la base del A, B, C. O sea, Profe, mi triángulo A, B, C es este verde. Este verde es el A, B, C. ¿Está bien? Ahí está. Dice, de ese triángulo verde, AC, esto es su base. Profe, si este es la base, estos dos van a ser los lados iguales. ¿Está bien? A ver, Profe, mira, tengo mi triángulo. Este es la base, este es el que está en la base, en el piso. Los otros dos son los lados iguales. ¿Está bien? Ya. Profe, entonces, lo hago. Sí, como es isósceles, este verde, si esto es tronco, esto también va a ser tronco. Profe, yo sé que cuando habían tronquitos, los ojitos que miraban cada uno de ellos deben de ser iguales. Sí, si acá está X, acá también debe estar X. Hasta ahí, ¿todo bien o hay alguna duda? Sí. Chévere, chévere, chévere. Continuamos. Nada más, eso es todo, chicos. Eso es todo el dato que me han dado. Ya estoy trabajando con el dato. Vamos a utilizar esta propiedad, recordando de la clase pasada. Tienes un triángulo en el cual esto vale 10 y esto vale 20. Tú puedes calcular el de afuera. ¿Cómo calculabas el de afuera? Sumando. Porque mide 180. 180 entre menos eso. A ver, repito, con estos dos ángulos, ¿cómo se calcula este de afuera? ¿De afuera? ¿Sumando o restando? Restando. Sumando. 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 Está bien. Va a sumar, por favor. Ojitos consecutivos, ¿verdad? El de afuera, no el de acá, el de afuera. O sea, sale 30. Bien, con este criterio, Génesis, ¿cómo calcularía en el triángulo verde este ojito de afuera? Dos. ¿Cómo lo calcularía? ¿Cuánto vale esto? ¿Te pregunta a Génesis o a todos? Génesis. 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 ¿Qué vas a hacer con estas X? Sumarlas. ¿Cuánto sale? Dos X. Esto te estoy diciendo, Génesis, para que vayas entrenando. Para que entrenes cuando tengas así, ¿no? Conoces, vas a encontrar esto. ¿Ya? Pero este problema ya salió hace rato. ¿No? Ya salió, ya salió ya. Pero vamos a utilizar lo que acabamos de mencionar con Génesis. Profe, ¿qué sucede? Ese triángulo rectángulo chiquitito que estoy punteando a continuación, este triángulo que estoy punteando, ya, ese triángulo que he punteado, solamente ese chiquito, ¿qué debe de cumplir? Clase pasada, si hay un 90, estos dos ángulos de acá, también debe de sumar 90. Profe, 20 más 2 X, me tiene que dar 90. Pero igual, no, esto. Espeja tu X, sale 70. Por lo tanto, tanto, disculpen, por lo tanto, tu X valdría 35. Esta parte ya es álgebra, ¿no? Y como tu profesor es un monstruo, ya tú eres un genio en álgebra, ¿cierto? Entonces, entonces, de esa manera acabamos de destruir. ¿Con eso es todo? Y nada más. Eso es todo, campeón, ¿ves? Continuamos. Eso es 1, dirigida. Hacemos dirigida 2. Ojo, hay bastantes formas para ayudar a la respuesta. Pero es 1. La única respuesta te tiene que salir 35. No hay más. Continuamos. 2. Vamos a hacer el 2. Acá lo hago bajito, ¿no? Mucho brillo acá. 2. ¿Qué dice tu 2? Dice así. Te dan tu triángulo dirigida 2. Te dan tu triángulo de esta manera. Ahí está tu triángulo, campeón. ¿Está bien? Ahí está. Profe, mis datos son los siguientes. Sí. Dice acá A, B, C y acá está Pepito. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Ahí está B. Ya. ¿Qué más? Dice, 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 dice y te da. Acá dice X y acá dice 40. 40. Le pongo, ¿está bien? Ya. Ahora sí. Pero que no sé igual. ¿Qué más? ¿Qué más? Dato. A, B. Estaba jugando con su mente. Miren, chicos, dice que A, B es igual a B, P. A, B igual a B, P. A ver, A, B, tronco. B, P, troncazo. ¿Está bien? Ahí está. Estamos poniendo esto. ¿Qué más? A, C es igual a C, B. A, C es igual a C, B. Uy, mira, Profe. Todo esto es A, C, Profe. Todo esto. C, B, es todo esto. Esas dos rayas son iguales. Si lo llamo dos rayitas, también serán acá dos rayas. ¿Está bien? Son iguales. A, ahora, ¿qué hago? ¿Qué me dicen? Calcula X. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay bastantes formas de hacerlo, pues, ¿no? Primero, vamos a hacer el método más rápido. El método más rápido. ¿Por qué? ¿Iguales? Mira, 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 mira. En el triángulo grande, estos dos son iguales. O sea, si ellos dos son iguales, los ojitos que miran a ellos son iguales. ¿Quién es el ojo que mira a esto? El ojo que mira a todo esto, precisamente, es todo este ángulo. Todo este ángulo verde es ese ojito que está mirando a todo este lado, al grandazo. ¿Te das cuenta? ¿Ya cuánto vale este ojito, Patrick? Ah, en la parte de arriba es 40 más X. 40 más X. Entonces, como el otro ojo también debe de mirar lo mismo, este ángulo de acá... Vale, 40 de X. Excelente. Debe de ser 40 más X. Deben ser iguales, este problema. Ya, Anthony Wapcha. Anthony Wapcha. Vamos a atacar al chiquito ahora. Al chiquito. El chiquito. Este triangulito chiquito, punteadito. Al chiquito. Estos dos lados son iguales. Anthony, ¿cuánto debe ser este ángulo? Anthony, ¿cuánto debe ser este ángulo? Anthony dice 80 más 2X. No, 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 no. A ver, Anthony, presta atención, por favor. Profe, ¿qué pasó acá? En este triángulo chiquito, punteadito, me doy cuenta, mira, mira este troncazo. Mira este tronco. Ahí está tu tronco. Mira este tronco. ¿Qué se cumplen con los troncos? Son iguales los troncos. El otro vendría 40 más X también. Claro, profe, ¿quién mira este tronco? Este de acá. ¿Quién mira o debe de mirar este tronco? Este otro. Sí. Repito. No debe ser. 40 más X. Ahora, ¿cuánto es? 40 más X. 40 más X. Ya acabaste. Ahora, profe, en mi triángulo punteado de rojo, todo debe sumar 180. ¿Ves? Ya acabaste. Profe, sumando 40, 40 y 40, 120 tengo hasta ahí. Profe, sumo X, X y acá no hay nada. Sería 2X. Es sumando 180. 180. Igual 180. Igual 180. Muy bien. Y ahí... Y te salió. 60. Igual 60. X, 30. 30. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Ya. Lo máximo, ¿ah? Ahí está tu problema. Ya está. Ya está. Ojitos iguales, lados iguales. Por eso te he dicho hace rato que esto de acá es poderoso. ¿Está bien? ¿Te das cuenta, no? Por eso es poderoso. Te ayuda bastante. Profe, y esto, ahorita vas a ver que también esto es poderoso. ¿Te vas a mencionar o vas a tener que aplicar? Siguiente ejercicio. Te doy el siguiente ejercicio. Número... Cuatro. Dirigida cuatro. Dirigida cuatro. Que también es tarea para tu casa prácticamente. Estamos haciendo la tarea conmigo. Conmigo. Dirigida cuatro. Dirigida cuatro. A ver, ¿qué dice tu diri cuatro? ¿Qué dice tu diri cuatro? En el gráfico, A, B, es igual a B, P, es igual a P, C. Aquí, ¿de acuerdo? Lo máximo, eso es la vocecita, la vocecita, si bien no de Juan Diego. Me parece escuchar su vocecita de Juan Diego. B, C, y acá Pepito. ¿Está bien? ¿Está bien? Dato, profe, acá está X y acá coloco veinticinco. ¿Ya? ¿Ya? Cambio de dato. Dato, A, B, igual a B, P. A ver, profe, todo igualito. Dato, dice, A, B, A, B, tronco. Igual, B, P, B, P, tronco. Igual, uy, sigue, igual, P, C, P, C, tronco. Ahí está. Todo consecutivo, todos son igualitos. Ya, esta parte es parecida al uno, creo. ¿Te das cuenta? La propiedad de los tronquitos. Tú mismo eres, Sebastián. Sebas, en este triángulo punteadito de azul, ¿cuánto abre este ángulo? Veinticinco. Muy bien, ya, Sebastián. Si este ángulo es veinticinco y acá es veinticinco, este ángulo que está afuera, para este triángulo, ¿cuánto debe de ser? Cincuenta. Excelente, lo máximo. Sebastián, seguimos contigo. En el triángulo rayado, en el triángulo rayado, en este triángulo rayado ves dos troncos, que son igualitos. Sion, ya, al ojo, Sebastián, ¿cuánto debe ser Crespito? Cincuenta. Excelente, dice Sebastián, es bravo, ¿ah? Ya, Sebastián, el problema se ha regalado hacia ti. En ese triángulo rayado, los tres ojitos, este, este nomás, y esto deben sumar ciento ochenta. Profe, cincuenta más cincuenta, Sebastián, ¿cuánto es? Cien. Profe, ¿cuánto debe ser esto para sumar ciento ochenta? ¿Cuánto va? Ochoenta. Excelente, eso es todo, ¿no? Lo que tienes que hacer. Profe, sumo los ángulos y me tiene que dar ciento ochenta. Profe, despejo un IX y me sale ochenta. Acabó tu problema dirigida cuatro. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la propiedad de los tronquitos, pues. Son igualitos. Está bien, profe. Ya. Continúe, profe. Siguiente tarea que te he dejado en la dos. Domi dos. Uy, qué tal de cuánta fácil es lo hace. Domi dos, profe. Sí. Domi dos. Domi dos. Domi dos. Domi dos. Domi dos, domi dos, domi dos. ¿Qué dice en el domi dos? Mira tu domi dos. Uy, profe, ¿hay alguien famoso ahí o no hay alguien famoso? No sé, ¿ah? Acá dice dos alfa. Acá arriba dice cuatro tetas. Y en el otro lado dice fi, fi más diez. ¿Está bien? Así está. Así está, señoritas, varones, mujeres. Así está tu problema. Dato del problema. Profe, las esquinas son A, B y C. ¿Qué te dice? Domi dos, domiciliaria dos. En el gráfico, el triángulo A, B, C es equilátero. Ah, mira, profe, ¿ah? Son equiláteros. Este es equilátero. Y me están dando los ojitos. ¿Cuánto vale cada ojo? Plagea. Sí, sí. 60. ¿Se acabó? Sí, se acabó este problema. Este ojo, este ojo y este ojo son 60, profe. Debe ser 60. Ya, pues. Ya, destruye. Dos alfa igual a 60. Tu alfa, 30. Va uno. Cuatro alfa igual a 60. Disculpa, cuatro tetas igual a 60. Tu tetas, 15. Profe, ¿qué pasó? Fin más 10, debe ser 60. Listo, profe. Ya está. ¿Qué me piden? Te están pidiendo cuánto es la suma de esos tres ángulos que acabas de encontrar. Alfa, teta y fi. Y suma, 30 más 15, 45, más 50, 95 grados. Profe, ¿por qué vale 60? Porque es un triángulo equilátero y te lo han dicho. ¿Está bien? Te han dicho que es equilátero. 60, 60, 60. Ese es el poder del equilátero. ¿Está bien? Su poder. Y para cerrar nuestra clase del día de hoy en geometría, domiciliaria 6. Domiciliaria 6. ¿Qué dice tu domi? A ver, vamos a hacer la 6 de la domiciliaria. El último ejercicio de hoy día para tu tarea, para que puedas hacer tu tarea. Domiciliaria 6. Domiciliaria 6. Dice, te dan tu triángulo. Te dan tu triangulito. Ahí está. Ahí está tu triángulo. Me dan, me tratan así una línea con su adorno cuadradito. ¿Qué más? Me tratan otra línea por acá, cuyos ángulos son alfa y acá 20. Así está. ¿Listo? Profe, por acá también está el alfa. Ya, colócalo. Dice el problema. El triángulo es ABC. ABC. Dice, AP es igual a BC. AP igual a BC. Profe, si este lo llamo tronco, ya que es AP, todo esto también va a ser tronco porque es BC. ¿Está bien? Son iguales, tronquitos. ¿Qué más? Calcula alfa. Ya, eso es todo el dato. Empezamos a atacar por los troncos. Triángulo grande. Señorita, señor. A ver, vamos a hacerle participar a tu compañero o compañero. Sebastián ya participó. Señor Tony, según tus troncos que tienes, este tronco, mira, o ha sido visto por todo este ojito. ¿Cuánto debe ser este ojo? 20 más alfa. Excelente, Tony. ¿Por qué, profe? Porque este tronco ha sido visto por esto, entonces este tronco también debe ser visto por lo mismo. Y lo mismo es, gracias, Tony, alfa más 20 o 20 más alfa. Acabó. Acabó el problema. ¿Por qué? Porque en este triángulo que estoy rayando a continuación, veo acá 90, mira, cuadradito. Si este es 90, ¿qué quiere decir? Que este ojito de arriba, con el ojito que acaban de poner, también debe sumar 90, porque todo es 180. Si acá es 90, 2 deben sumar 90. 90 con 90, 180. Ah, ya, profe, si yo veo cuadradito, estos dos también van a sumar 90. Sí. Suma alfa más alfa, 2 alfa. Profe, me falta el 20. Coloca su costado y eso debe ser 90. Por lo tanto, ya se entregó tu problema así de fácil. alfa valdría 35 resolviendo este ecuacín. Ya está. ¿Ves? Ya está. Listo, chicos. Ya están preparados para su tarea. Voy a ver tu Eva. Voy a ver tu Eva si hay algún problema tedioso en tu Eva para que ustedes se lo puedan hacer. ¿Ya? Vas a ver. Voy a ver tu Eva para ver para ver si he considerado algún modelo cuando no hayamos trabajado. ¿Está bien? Ahora vamos a ver tu Elita dónde está el Eva. ¿Dónde está el Eva? Profe, usted no se despensa. Yo no falto. Yo no falto. Bajarse. Yo no falto. Estoy aquí. Ya llegué. Estoy aquí. Estoy aquí. Pero profe, se moró. Estaba jateándose. Ya. Listo. A ver. Profesor, faltan dos minutos y medio. ¿Nos volvemos a conectar? Disculpe, disculpe. Que faltan dos minutos y medio. ¿Nos volvemos a conectar? La clase acaba de ir 15, ¿no? Ya. Ya acabó. Ya cerrado. Oh, no. Ah, ya acabó. No, no. Ya acabó, profe. Solo que queríamos saber la evaluación, ¿no? Que de evaluación diré, la sincrónica. Ah, ya. Las fijas. Las fijas, claro. A toque, a toque. Voy a dar las fijas. Voy a hacer capturar una. Debería ser la sincrónica igualito, solo con diferentes datos también. Literal. Creo, ¿no? Un poco distinto para que sufran. No, ahorita. Porque tengo problemas. Ay, pero el examen ya, pero no. La sincrónica debería ser igual. Tengo que hacer captura de pantalla para tomar lista después. ¿Mi esposo? No. ¿Qué? ¿Su esposo? Tengo que hacer captura de pantalla para tomar lista después. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. En lo que queda del tiempo vamos a hacer los ejercicios de leva. Ya lo que lo que falta. Ya está. Me queda un minuto catorce. Uy, qué pena. ¿Ya no avanzamos mucho? A ver. Lo que salga en este minuto. Lo que quede en este minuto. A ver, profesor, el toque. Ya. Pasamos al toque, al toque, al toque, al toque, al toque, al toque. ¿Qué pasó? Te dan tu triángulo así, mira, de tan, 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 90K, dice, si el triángulo ABC es equilátero, ABC, equilátero. Si eso es equilátero, chicos, al toque, piensas en 60, 60, 60. Como es 90, este ángulo es 30. ¿Está bien? Dice, ¿qué más? BM es igual a MC. Acá está N. BM igual a MC. Aprope, quiere decir que este lado con este lado son iguales. ¿Quién mira esto? 30. ¿Quién debe de mirar esto? 30. Y por lo tanto, en este sombreado, los tres deben sumar 180. 60 más X igual a 180. 120. Y listo. Acabó este problema.